En esta oportunidad voy a hablar del lateral izquierdo de la selección argentina, ya lo hice con los centrales, con el lateral derecho y con el tema del arquero, lo pueden buscar en el canal y voy a centrarme en el lateral izquierdo siguiendo los puestos de la selección argentina. En la selección argentina yo creo que hay dos jugadores que seguramente sean los mejores laterales izquierdos para la selección, el primero está el grafico que hace muchísimo tiempo es el titular indiscutible de la selección argentina, se lo merece por el rendimiento del Ajax, pero es cierto que su rendimiento en la selección fue malo, no fue el mismo que el del Ajax, ya lo voy a explicar el porqué. Y otro jugador que se pide mucho es Milton Casco, que su nivel en River es impresionante, de un jugador crack total y de los mejores no solo de River, sino del fútbol argentino por lo que aporta al juego de River. Tagrafico es un lateral como todos sabemos que juega en el Ajax, estuvo en Independiente, y por qué en el Ajax es un gran jugador y por qué en la selección argentina parece un paquete, por qué parece un tronco Tagrafico. Tagrafico no es ningún tronco, entonces por qué en la selección no rinde, porque pueden ser varios motivos, el primero quizás a él pueda pasarle que le pese la camiseta, pero yo no creo que sea eso, porque es un jugador que tiene mucha actitud, algo que siempre se necesita de los jugadores. Te pueden salir bien, te pueden salir mal las cosas en el partido, pero Tagrafico es un jugador con mucha actitud. Ahora bien, es cierto que tiene muchos problemas de posicionamiento, porque el tipo de juego de la selección argentina es totalmente diferente al del Ajax. En el Ajax ya tiene una manera de jugar clásica, es un equipo que ya se conoce de memoria, y es un equipo que juega bien con las bajas de John, de Matisse Ligt y de Frankie de Jong. Es un equipo que perdió a muchos jugadores, que no tiene el presupuesto de otros clubes para pelear, por ejemplo, por una Champions League, por eso es de mucho mérito lo que hizo el año pasado, y con todas las bajas que tuvo, es un equipo que sigue estando en un buen nivel. Perdió en fase de grupos de la Champions, por muy poco, estuvo ahí nomás de clasificar a octavos, pero en ese equipo ya hay una serie de autosmatismo, de movimientos, en cuanto a la salida, en cuanto a la recuperación, en el que todos los jugadores ya saben lo que hacer, y Tagrafico, dentro de ese esquema, encaja correctamente, encaja muy bien, y ya sabe cómo salir jugando, cuándo pasarse en el mediocampista, cuándo pasar en ataque, cuándo tengo que dar una mano defensivamente, lo hace muy bien Tagrafico, y por eso destaca un equipo como el Ajax, que insisto, juega muy bien, y él encontró el lugar indicado para destacar. Ahora, ¿por qué en la selección argentina no es el mismo rendimiento? Tagrafico jugó el Mundial 2018, un Mundial donde Argentina jugó pésimo, y en cuanto a lo individual, no se puede destacar a nadie realmente, porque todos jugaron mal el Mundial. Luego en la Copa América y en los amistosos, es decir, en todo el 2019, se vio un Tagrafico flojo, y casi todos estuvieron bien en lo individual. Tagrafico es de lo poco que está mal en cuanto a la individual. ¿Y por qué? Primero que Argentina no tiene la misma forma de salir jugando que el Ajax, ¿por qué? Porque en el Ajax salen jugando, el 5 se mete entre los centrales, y tiene opción de pase siempre el Ajax, mete un pase rápido por fuera, por dentro, y es un equipo que circula rápido la pelota. Entonces Tagrafico cuando sale jugando siempre puede encontrar opción de pase, un equipo que se desmarca, un equipo que mueve rápido la pelota, y siempre va a tener esas situaciones para atacar al espacio, para conducir, y para desbordar en ataque. Y, por ejemplo, si Tagrafico queda expuesto defensivamente, siempre está el 5 para cubrir, o el central para salir rápido, porque es un equipo que se organiza muy bien, y sabe cubrir el espacio cuando tiene que defenderse. Y en la selección argentina es diferente, porque, por ejemplo, sale jugando, y cuando queda expuesto, hay veces que el 5 no cubre la zona, en este caso hablo de Paredes. Y un ejemplo perfecto es en el partido contra Alemania, que Argentina empata 2 a 2, que en el segundo gol Tagrafico pierde la pelota, el equipo queda totalmente expuesto, Paredes no llega para cubrir la zona, Rojo llega tarde, Argentina queda totalmente destruida defensivamente, y Alemania mete el segundo gol. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no hay esa serie de automatismo que beneficie al jugador para salir jugando, porque no hay un jugador que se desmarque, porque la selección argentina, cuando sale jugando, no tiene todo tipo desmarcándose. A veces quiere jugar rápido por las bandas, un pelotazo largo, y en un equipo con esa capacidad como el Ayas, para manejar bien la pelota en la salida y en la mitad de la cancha, los movimientos que hacen ataques son rápidos por banda, los laterales suelen subir, especialmente Tagrafico, porque Foyt no es de subir tanto, y el equipo queda descompensado, porque a veces el lateral sube con el mediocampista, que vimos que casi siempre fueron de pole a cuña, jugadores rápidos por banda, a veces suben los dos, el equipo no queda bien defensivamente, el 5 tiene que cubrir, cubre el central, queda otro espacio en el medio, y eso es un problema de ya el equipo de la selección argentina, que creo que tienen que resolver Scaloni, que para mí está bien la selección, pero creo que en cuanto a pérdida en mitad de cancha, el equipo no queda bien parado, y lo que vemos en el Ajax, o equipos que les gusta tener siempre la pelota, es que siempre tiene mediocampista, que tiene un buen manejo de pelota, entonces cuando el lateral pasa al ataque, tiene más posibilidades de destacar, porque puede asociarse bien con jugadores que manejan bien la pelota, esos jugadores le pueden meter un pase al espacio para que desborde el lateral, y en la selección argentina, en mitad de cancha tenemos a Paredes, que sí, es un jugador que tiene un manejo de pelota excelente con los pies, pero no tiene al lado jugadores que tengan esa misma capacidad, está Messi, pero a veces Messi puede sí bajar a mitad de cancha, pero Messi paredes solos manejando la pelota, no sirve, necesitas más jugadores de esa calidad, si querés meter esos pases profundos, o meter esas asociaciones o esas triangulaciones, para que el lateral pueda subir al ataque, porque la forma de manejar de la pelota de la selección argentina y del Ajax, son muy diferentes, y tal gráfico todavía no logra encajar en el estilo de Scaloni, por eso no destaca. Ahora, centrándome en Mildon Casco, sin duda es de los mejores jugadores de River, del fútbol argentino, por lo que aportan ataque, porque tiene una velocidad enorme para desbordar, sabe jugar en equipos que tocan la pelota rápido, con triangulaciones, asociaciones, mete bien los centros, el pase atrás, y en River, tardó muchísimo en adaptarse, hoy sí, se puede decir que es un gran jugador, pero hace años parecía un tronco en River, y no es que era un tronco en River, no es que le pesaba la camiseta, no encajaba en ese esquema, y Gallardo tardó un tiempo en encontrar el esquema ideal, la forma de jugar ideal, que beneficie a Mildon Casco, y hoy vemos a un casco espectacular, que tardó mucho en adaptarse en River, quizás le pase lo mismo a Tagrafico en la selección argentina, Scaloni intentará encontrar la forma de que Tagrafico pueda potenciar ese rendimiento, y Caco en la selección argentina, ¿viene bien o no? Para jugar en ataque, no sé, porque insisto, a Argentina le falta en la mitad de la cancha un medio campo que tenga el control mayor de la pelota, porque es un equipo vertical, no es el equipo que le guste tocar y dominar a través de la pelota, porque por las bandas juegan de Pol, Acuña, a veces Ocampos, y puede hacer un estilo rápido, sí, de asociación con, por ejemplo, un juego como Acuña, o Messi puede hacer asociaciones con Casco, quizás, pero a veces Caco se mete en la zona del interior, por el medio, y sí, podés tener por banda Acuña, pero después si perdés la pelota, ¿cómo queda el equipo defensivamente? Puede dejar huecos, en fin, para mí, no es lo mismo la selección argentina, no solo que el Ajax, sino que River, no es el mismo estilo de juego, pero también creo que Casco puede rendir en la selección, porque vemos que el River juega con dos delanteros siempre, y en la selección argentina también juega con dos delanteros, y Casco, como se manda siempre al ataque, puede tener esa capacidad para asociarse con los delanteros, y darle esa asistencia, yo creo que Casco se podría adaptar más rápido a la selección que Tagrafico, es una opinión, aún así creo que Tagrafico me parece mejor, porque está en un equipo mejor, porque está en un fútbol más competitivo, ha jugado a Champions League, y lo ha hecho con muy buenos rendimientos, y en cuanto a potencial me parece mejor jugador, pero es cierto que en la selección no demostró, y yo creo que tiene que estar ahí Casco para hacerle la competencia, yo lo mantendría un tiempo más Tagrafico, hasta que encuentre la forma de ver cómo encaja, si yo fuera seleccionador, pero como no lo soy, seguramente sea Tagrafico el titular de acá a mucho tiempo, eso sí, Casco tiene que ir a la selección, mínimamente a estar de suplente, y si puede ser, pelear el puesto, así que si querés opinar, si querés comentar de este caso, ponelo en los comentarios, y yo les mando un saludo a todos, y hasta luego.